¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién fue el que me dio una escopeta? Ah, no sé, yo no tengo... Escopeta Voy a traer esta escopeta Qué bonito, qué bonito, qué bonito es lo bonito Ahí está, aérelo Frena Falta uno que está arriba de Néstor, ¿eh? Ah, sí, ese sí creo que es un bot, ¿eh? No, que está arriba de mí ¿En serio era un bot? Era un bot, yo también pensé que era verdad Con la última bala me dio ¿Y un cover? Neta, me los estoy cogiendo, pero hermosos estos idiotas con la boca Voy, 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 Néstor, aguanta, aguanta el chorizo, aguanta el chorizo ¿Qué te dije, no? Brian, ¿qué está pasando por allá? No sé, me están pujando con la espalda Voy para allá Ya lo controlaste, ¿no? Ya, 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 ya Vale Vamos a ir a uno Ok Voy a ver el de la camioneta, Néstor Está ahí su compañero Dime que tú fuiste el que me disparó Va uno en la casetita Ok, sí, lo vi Gítate, gítate, gítate Igual en la casetita Casetita y roca habrá Ay, en la montaña también Ay, caramba Se me peló, está en la piedra Lleva cuatro tiros Esos tipos van full derecha, ¿eh? Full derecha, full derecha, repito ¿Néstor? ¿Dónde está? ¿Y a este qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿En frente? Quítate Quítate, quítate, quítate Está más en frente ¿Por qué todos los disparos van a mi cabeza? Pregunto Porque tienes una cabezota Les excite, les excite las cabezotas Oh, por favor Todos van a salir de frente Muerto para uno Lo veo, lo veo bien En frente de mí No vayas con DBS Es que no sé qué No vayas con DBS